Abrimos nuestro telediario de hoy con la cooperación entre Argelia y la ONU. En este sentido, el secretario general de la instancia, Antonio Guterres, manifestó admiración por la clarividencia del presidente de la República, Abdelmejiz Tebún, en cuanto a asuntos mundiales. Ello antes de saludar el papel del presidente Tebún en la promoción de la paz y la estabilidad regional e internacional. Antonio Guterres hacía estas confirmaciones a la hora de reunirse con el diplomático argelino Nedir Larbewi, que terminó su misión como representante de Argelia ante la ONU.